La Cueva TV La Cueva TV, lo más top de la nueva generalización Música Ay amor Eres mi rosa con espinas Te llevo a cada rinconcito de mi corazón No sé clave, pero me gocaría la vida Con tal día de mirarme y no sufrir Si cada vez que te recuerdo suelo lastimarte Eres mi rosa con espinas La Cueva TV Yo sé que no te voy a quedarte, pero cómo hacer Para evitar todo este mar de sentimientos Como a mi alma y mucho más Ahora que tu amor he perdido quisiera olvidarte Bárrate de todo mi ser y ya no sufriré más Ha sido un gran castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente a cada vez se quiero Hoy yo le doble filo Levanta tu amor Sabiendo que en Estados Unidos siento que me muero Y sé que nunca olvidaré Cuando recuerdos que se ahogan con mi llanto A un braimido que tortura y alegría Mi corazón sigue de ti enamorado La trapa de que no ayer es cargando tus carices Siempre como aquella mala me dejaste Pero ni tu querer eso mucha me lastima Pues mi amor solo existe recordarte Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá Somos la carne en palito La trapa de que no ayer es cargando tus carices Siempre como aquella mala me dejaste Pero ni tu querer eso mucha me lastima Pues mi amor solo existe recordarte Y mira así ha sido mi delirio Amor a mí Ha sido mi castigo Y mira así ha sido mi delirio Amor a mí ha sido mi castigo Y mira así ha causado mi pena Pero tu amor lo llevará a mí ¡Verdad! La primera del sueño El sonho Hey Oye, muchacha Vuela la muchacha, chacha, chacha Chama, 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 chama Chama, 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 chama ¿Para qué? Para comer yogurto de la madrugada Con sabor a piña Para que le sepa mejor Así todo, así todo ¡Ay, ay, ay! La segunda vuelta sale ¡Ay, mamá! ¡Ajá! ¡Parece que voy contando rastrajos! ¡A caballo, a caballo! ¡En un chinguito, en un chinguito! ¡Gente de VIP! ¡Échale, no, Vargas! ¡Oye, huepa! ¡Ajá, ajá! ¡Sicos! Pedestal no suena Pedestal no suena, pedestal no suena ¡Ajá, ajá! La trampa de que no quieres, que no no te dicen Te preguntan que te van a relajarte Si tu querer es a mucho menos tiempo No me llamas a la cita de gozarte ¡Ey, caballo! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Te voy a vivir Te voy a vivir Te voy a vivir Sé que dirás que no Cuando preguntes si en tu vida existen recuerdos de mí Sé que dirás que no Cuando alimentas sangre a tu lado y que no seré feliz Tengo tus brazos y estás con los caprichos y no tu boca Te gusta vivir Qué triste realidad Deja que llevas en los besos de otro y no pensando en ti Y llevas en tu pecho las marcas de este amor Que nos ataca distante de esa triste situación Recuerda que de niña siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias, ruido de tu corazón Intentas olvidarme, te extrañas el calor De toda la noche larga, cuando hicimos el amor Hasta cuándo de esperarte, hasta cuándo corazón Quieres ir, si es poder, o decidas si soy yo Y tienes tú, el encante infinito de mi ser El aroma perfecto de mujer Que a mí me vuelve loco Y tengo yo el secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer Que a ti te vuelve loca Pido que te equivocas, que debes serlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permitas que el deseo en tus noches prohibida Páclame en mi nombre Pido que te equivocas, que debes serlo mi vida Y pronuncias mi nombre No permitas que el deseo en tus noches prohibida Páclame en mi nombre Oye muchacha Si, tú la que me está mirando allá atrás Aunque lo niegues Aunque fingas Aunque digas que no Estás con él Pero pensando en mi chichín ¿Por qué te callas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que en tu cuerpo te grita Que le hacen falta mis besos ¿Por qué te callas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que en tu cuerpo te grita Que le hacen falta mis besos Le falta un chaveo ¡Viva el marero! ¡Viva el marero! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! ¡Cántesela! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Y me siento tu beso ¡A dónde! Es la de a mi amor Y no pienso discutirlo Allá abajo Y usted le canta su besito y le dice ¿Por qué te engañas mi vida? Si nada ganas con eso Sé que también te hacen falta En aquellas noches ¡Oh! ¡Ay, mi vida! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Quieres escucharla! Para que te engañas mi vida Sé que también te hacen falta Eso Le falta un canocito como yo mami Una noche de chaveo ¡A la marullo! ¡No me queda! 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 ¡Hey! 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 ¡ физ! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Preparados para el mundo de Chávez! ¡Oye! ¡Oye! Yo la vi, gaseando, yo la vi, groveando, yo la vi, gozando Yo la vi, gaseando, yo la vi, groveando, yo la vi, gozando Yo la vi, con Diego Espino Nadie sabe, nadie supo, lo acuerda TV TV, 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 TV Cintura muchacha, cintura Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Eso Viste el baile Viste el baile Viste el baile